Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un tema muy especial, esto de el verdadero norte, ¿no? El verdadero norte tuyo, el mío, ¿cuál es ese verdadero norte? Y quiero comenzar con algo que leí hoy y me encantó, y que está bueno para esto, te lo voy a leer para que lo compartamos juntos, es de Leonardo Wolk, y él dice, cuenta la leyenda que finalizada la obra de la creación, resolvió Dios hacer una travesura, que desafiara la capacidad de los hombres y tomó la decisión de esconderse. Los ángeles que lo rodearon comenzaron a esbozar ideas, el primero pensó hacerlo en la cima del monte más alto del mundo. No, contestó el otro, tienen fuerza y alguna vez fácilmente alguien puede subir, y si uno lo encuentra ya todos sabrán dónde está. El segundo sugirió hacerlo en el fondo del mar. Pero tienen curiosidad, replicó un tercero, y alguna vez alguien construirá un aparato para poder bajar y fácilmente lo encontrará. Será entonces en un planeta lejano a la Tierra, dijo un cuarto. Les dio inteligencia, y un día alguien construirá la nave en la que puedan viajar a otros planetas. Dios, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas, Entonces, creo saber dónde ponerme para que la tarea que les permita vivir desafiante cada día. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? Me esconderé dentro de ellos mismos, en su corazón. Estarán tan ocupados buscándome afuera, que únicamente los más inteligentes, los más humildes, más honestos, más sinceros, no sólo con los otros, sino también consigo mismos, serán ellos los que me encontrarán. Me encantó, porque tiene mucho que ver con este tema de hoy. ¿Cuál es ese verdadero norte? ¿A dónde lo encuentro? Es importante para vos saber cuál es y dónde está ese verdadero norte. ¿Cuál es? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Sabés lo que es eso de tu verdadero norte? Es decir, ¿sabés a dónde estás? ¿Sabés qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Tenés presente y sos consciente de cada una de esas cosas? ¿Sos consciente de cuáles son los recursos que tenés? ¿Qué son los recursos? Porque muchas veces nosotros comenzamos a decir, bueno, quiero hacer algo, quiero tener algo, pero comienzo a pensar en las cosas que yo no tengo. Cuando en verdad yo debería comenzar a pensar qué cosas tengo para arrancar desde ahí. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos que yo tengo para eso. Y hay recursos visibles y hay recursos invisibles. Esos recursos visibles que yo tengo para emprender algo, para arrancar con algo, para esto que estamos haciendo, tienen que ver con el tiempo. Yo sé cómo gestionar, cómo manejar, cómo acceder a ese recurso del tiempo. El dinero. Es decir, ¿cómo estoy con esa inteligencia financiera? ¿Cómo estoy con esto de yo manejar mis finanzas con la tecnología? ¿Cómo estoy con la tecnología? En este avance tecnológico que cada vez nos avasalla más, y como hablamos el otro día, es decir, dentro de 10 años, el 40% de los empleos que hay hoy no van a estar más, y es a causa de esta parte, de este crecimiento en la tecnología. Los contactos, la red de contactos que yo tengo, la estoy ampliando todos los días, todos los días voy sumándole a mi lista, a mi lista de contactos, voy sumando contactos nuevos. ¿Qué pasa con mi experiencia? Porque la experiencia no es lo que me sucede todos los días. Yo puedo decir que tengo, por ejemplo, experiencia en algunas cosas de mi vida porque me pasaron en mi vida, pero en realidad la experiencia es que yo aprendí de eso que me pasó. No es lo que me pasó, sino lo que yo aprendí de eso que me pasó. ¿Cómo está mi familia en esto de los recursos? ¿Puedo contar con mi familia? Yo sé hacerles pedidos a mi familia. ¿Cómo le estoy pidiendo lo que verdaderamente quiero? Y están los recursos invisibles. ¿Cuáles son los recursos invisibles? La creatividad, la determinación, el coraje, la curiosidad, la pasión, la voluntad, la resolución. Seguí con esa lista. Seguí con esa lista de acuerdo a lo que vos tenés. Es nada más que para ayudarte, para que vos puedas darte cuenta de la cantidad de recursos que tenemos alrededor nuestro. Y la pregunta es ¿qué hacemos nosotros con esos recursos? ¿Qué hacemos nosotros en el momento de cuando surgen las dificultades, cuando surgen los problemas? Y como dice Albert Einstein, no podemos solucionar los problemas trascendentales con que nos enfrentamos con el mismo nivel de pensamiento que los creó. ¿Qué significa eso? Que yo si tengo un problema y lo creé con esta mente que tengo, entonces significa que necesito ir más allá, necesito aprender más, necesito buscar más recursos. ¿Cómo resuelvo estos problemas que estoy teniendo hoy? Porque problemas, ya sabemos que más que resolvedores de problemas, tenemos que ser facilitadores hoy. facilitadores en esto que es justamente vivir acá en este mundo cambiante, dinámico, donde yo resuelvo un problema y me aparecen 10. Entonces, ¿cómo voy a tomar eso invisible y lo hago visible? ¿Cómo tomo ese sueño que yo tengo, esas metas que yo tengo, más que, perdón, ese sueño que yo tengo, ¿cómo lo hago realidad a través de metas? Metas a mediano, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, yo voy a ir haciendo realidad ese sueño. Comienzo a verlo, comienzo a visualizarlo, comienzo a ver de cómo y de qué manera puedo hacerlo. Después voy a hacerlo, acciono, es decir, ya todos mis sentidos están alertas para eso, para obtener eso que yo estoy buscando. Vivimos en un proceso, es decir, nosotros vivimos en este mundo en un proceso de domesticación, es decir, todo lo que me enseña es externo, mi cultura, la historicidad, la familia, el entorno que tengo. Recordá que cuando vos vas a hacer un balance de quién sos, vos vas a terminar siendo todo lo que son o lo que te brindan o lo que te dan las cinco personas con las que más te frecuentás vos a diario. Entonces, eso te lo tenés que preguntar, porque esas personas con las que yo me frecuento y paso horas de día, verdaderamente me están llevando a ese norte que yo quiero, me están dirigiendo a eso que yo descubrí, redescubrí, que es lo que quiero ser. Entonces, aprendemos a través de la repetición y de premios y castigos. Así que, cuidado con todas estas creencias limitantes que nosotros tenemos y que no nos permiten avanzar. Estamos en una zona de confort y la zona de confort es ese estado aparente, como dice ahí, de comodidad. ¿Por qué digo de comodidad? Porque nosotros esa palabra confort, yo personalmente la aprendí mal. Yo pensé que el confort era aquello que me daba la posibilidad de vivir bien, de vivir con las cosas que quiero, con las cosas que me gustan en el lugar donde a mí me gusta. Nunca lo había visto en esto de, en este modo aparente o en este estado aparente de comodidad. En la zona de confort es todo aquello que conozco, es todo aquello que me da seguridad. Es malo, no me gusta, no me da las cosas que quiero pero no importa. Es lo que a mí, es lo que conozco. Si yo hago algo diferente entonces eso me produce temor. Pero fíjate en el punto número dos porque esto es justamente el justificarme para qué, para no hacer, para no crecer, para no arriesgarme. Es decir, para mantenerme en el lugar a donde estoy. Sigo con la pareja que me maltrata, que no me gusta, que no, con aquella que peleo todos los días. Pero esa es mi zona de confort. ¿Qué pasa? Es decir, de alguna manera ese estado de víctima en la que yo me encuentro, sea hombre o sea mujer, en ese estado de víctima donde yo me encuentro, yo siempre estoy teniendo beneficios. en ese estado de comodidad aparente siempre, siempre yo voy a estar voy a beneficiarme de alguna manera. Y voy a estar ahí porque también me da miedo arriesgarme. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso, miedo a que se rían de mí, miedo a no enfrentarme al rechazo, a aquellas cosas que que me hacen daño. De alguna manera me hacen daño porque nosotros siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Y como siempre he aprendido en esto de premio y castigo, es decir, yo soy la que tengo que mostrarme de una manera de que los demás estén conforme conmigo, hacer las cosas que los demás dicen. Y déjame decirte una cosa, por más que hagas lo que hagas, nunca, nunca vas a conformar a los demás. Entonces, primero me tengo que conformar yo, primero tengo que buscar yo a dónde está ese norte. El mundo es un reflejo justamente de nuestras creencias. Y no son los hechos en sí mismos lo que me crean a mí este estado emocional, digamos, de conformismo, estar en un estado en el que yo me siento con depresión o estar alegre o estar de manera positiva, sino que es nuestra manera de interpretar cada una de las cosas que nos pasan en la vida, cada una de las cosas que nos suceden. Es increíble, es increíble cómo nosotros cuando desde el coaching aprendemos que somos observadores diferentes, nos damos cuenta de que en realidad nosotros no somos lo que somos, sino lo que nos pusieron en la cabeza. Y entonces, como vivimos en mundos interpretativos, yo necesito también darme cuenta que yo sufro de la manera en la que estoy interpretando algo que sucedió, algo que el otro me dijo. El mejor ejemplo es en los mensajes de WhatsApp. En los mensajes de WhatsApp ¿qué es lo que sucede? Es decir, vos mandás un mensaje de WhatsApp, el otro lo recibe, ¿cómo lo recibe? Si vos lo mandás escrito. Es una risa porque con mis hijos generalmente cuando nos tenemos que decir algo, cuando estamos en desacuerdo con algunas cosas, nos pedimos mandar audios. ¿Por qué mandar audios? Porque en el audio yo más o menos, más o menos escuchando, puedo darme cuenta cómo está el otro. En cambio, si yo solamente leo el texto que el otro me envía, yo lo voy a interpretar de acuerdo a mi estado emocional. Y si a mí lo que el otro hizo, yo le di una interpretación, eso también generó una emoción en mí, ¿cómo creen que yo voy a responder ese texto? Entonces, estamos como en una conversación de sordos. Es fundamental que nosotros nos demos cuenta de que estamos en un mundo que es interpretativo. Entonces, pregúntate cuánto valés. ¿cuánto valés vos? Porque de acuerdo a lo que vos creas, cuánto valés, es el valor que te va a dar el otro. No lo que vos considerás de alguna manera, o no de lo que vos decís, bueno, a ver, yo tengo o hago esto o hago lo otro, hice esto por vos, hice lo otro por vos, o si estoy en una empresa, las cosas que vos hacés, de ahí considerás cuánto valés. Y en realidad, en realidad, es de acuerdo a lo que vos creés en esto. Esta es una fórmula para que vos te des cuenta de cuánto valés y para que la saques, porque los demás te van a dar un porcentaje, ya sea, si vos te presentás como coach de manera, digamos, brindás tus servicios de manera individual, o brindás tus servicios en una empresa, o brindás tu servicio en talleres, en conferencias, en lo que sea, pensá en esta fórmula. ¿Qué capacidad tenés? ¿Cómo estás trabajando con las capacidades? Y la capacidad quiere decir soy capaz de, ¿sí? Tengo la capacidad para, más la habilidad que vos tenés, es decir, las habilidades, que recordemos que las habilidades también podemos desarrollarlas, eso multiplicarlo por la A. Y la A tiene que ver con la actitud. Así que, fíjate qué importante esto cuando vos te vayas a presentar. Es decir, cuánto valés vos y va a depender de cómo te presentas. Tu valor no está determinado por una oficina, una profesión en particular, sino por la capacidad de alcanzar un nivel de maestría y profesionalidad en lo que haces. Y eso te va a dar a vos el valor para que vos te puedas presentar con total seguridad delante de una empresa, en una escuela, para dar un taller en cualquiera de los ámbitos a los que vos te moves, o cuando vos te presentas ante una persona que no puede avanzar y quiere tus servicios. Entonces, pensá en esa en esa en esa fórmula para que vos puedas verdaderamente darte el valor que vos tenés. Esto es fundamental porque tenés que empezar a descubrir quién sos y a creer en vos, en ir ahí, ahí donde ese relato del comienzo, ahí donde se escondió Dios para que lo para que lo puedas encontrar. Tenés que confiar en algo, tenés que confiar en tu instinto, tu destino, la vida, Dios, el universo, lo que vos llamas, pero tenés que confiar en algo. Entonces, comenzá a pensar ¿para qué sos bueno? ¿Para qué sos bueno? Y si no te sale, pregúntale a alguno del alrededor, si vos no sabés ¿para qué sos bueno vos? Entonces, pregúntale a alguien ¿para qué soy bueno yo? ¿Para qué crees vos que sos oído? ¿no? Entonces, comenzá a prestar atención en estas tres cosas, si no te sabes. ¿Cuáles son las cosas que son fáciles para vos? Las que hacés sin ninguna dificultad. Prestá atención a los temas que te fascinan. en esto de escuchaba el otro día o leía en esto del coaching a cuál de las orientaciones de coaching dirigirse, qué cosas hacer. Entonces, comenzá a pensar ¿cuáles son los temas que te fascinan? ¿Cuál es el área que te gusta? ¿Te gustan las empresas? ¿Te gustan los equipos? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gustan darles talleres a las mujeres? ¿A los hombres? ¿A quien sea? ¿Cuál es el tema que te fascina? Y presta atención a lo que otros dicen de vos. Desde ahí vas a empezar a encontrar ese norte. ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu propósito aquí? Y vas a obtener el éxito pero para obtener el éxito también tenés que saber algunas cosas elementales. Toda persona de éxito considera el fracaso como parte de ese éxito. Por lo tanto, cuando tropieces, la persona de éxito tropieza hacia adelante, nunca hacia atrás. Tropizar hacia adelante. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta una vez que ya te diste cuenta de cuál es tu norte, qué es lo que a vos te gusta, es ponerte en acción. Dar el primer paso. Me encanta lo que decía Picasso porque algo que de esta frase yo pude darme cuenta de algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, de tu vida, de la mía. Yo me di cuenta que hoy no puedo entender muchas cosas que suceden en mi vida. Tampoco pude entender algunas cosas que sucedieron en mi tiempo pasado. Pero cuando miro hacia atrás es como un tapiz, ¿no? Aquellos que saben bordar o que conocen un poco el proceso de eso, cuando vos lo vas bordando del lado del revés se ven los colores mezclados, se ven nudos, donde vos pasás, todo, 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 todo está mezcladito. Y no podés ver bien la figura, bien el dibujo, pero cuando lo das vuelta, esos colores formaron una imagen preciosa donde los colores como el dorado, el bordeaux, el negro, el gris, que son las cosas que te van pasando en la vida, le dieron un matiz perfecto para que sea una imagen de lo que vos fuiste construyendo. Por eso me encanta esto que decía Picasso, habría que sacar una foto al principio de la obra, es decir, cuando vos te imaginás o tenés la visión de lo que querés en el futuro, al finalizarla, cuando vos estás trabajando, se podría captar cómo la misma está desde el principio y es sorprendente ver cómo la mente busca su camino para la cristalización de su sonido. Entonces comenzá a visualizar, comenzá a visualizar dónde te querés ver dentro de dos años, de cinco años, qué querés estar haciendo, querés ser una o un conferencista, querés dar talleres, querés hacer un cambio en lo que es la educación, visualizate y vas a ver cómo ese tapiz va a comenzar a dar forma. Habría que sacarle una foto, como decía Picasso, y vas a ver cómo la mente va a ir buscando para cristalizar ese sueño. Punto número tres, no busques saberlo todo antes de accionar. Yo conozco gente que dice no, pero no puedo hacer esto porque no tengo lo otro, comienzan a pensar en lo que no tienen y en lo que no saben. Comenzá a hacer, equivocate, equivocate. Después de los cien primeros errores te van a empezar a salir bien las cosas. A veces tenemos que arruinar personas que en los talleres o que se vayan aburridos, no importa, no sé, pero comenzá hacer eso. Antes de accionar hay tres reglas para el éxito. Estar en el lugar adecuado. Tú estás acá en el lugar adecuado, estás en la CNC y en la Asociación Latinoamericana de Coaches, donde tenés todas las herramientas que necesitas para cristalizar ese sueño. Ahora, el punto número dos, tenés que saber que estás ahí, es decir, tengo esta camiseta puesta de estar en la CMC, confío en esto, confío en que yo también soy capaz de llevar adelante esto. Recordá que estamos en una plataforma que es 100% online y que el 100% del éxito de esto depende de vos. Y después, pasar a la acción. Estos son tres pilares fundamentales para el éxito. Estar en el lugar adecuado, saber que estás ahí y después pasar a la acción. Y después, el punto número cuatro en todo esto de ir encontrando el norte es no abandonar. Vas a tener muchas trabas. Como te dije hace un momento, esa zona de confort puede llevarte a no querer arriesgarte porque tenés miedo, porque no sabés qué decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No importa. lo más importante es no abandonar. La perseverancia es lo que ha llevado a las personas a tener éxito. Hace años atrás jamás iba a pensar que iba a hacer esto. Yo también pensaba que no iba a poder, que no tenía las capacidades, que no tenía las habilidades y todo lo demás. Pero ¿sabés qué? yo trabajo todos los días conmigo. Trabajo todos los días con mi interior. Trabajo todos los días estoy leyendo. Si vos vieras mis mesas están siempre llenas de libros, llenas de apuntes y escucho audios y me voy preparando porque todos los días quiero verdaderamente ser mejor. Y algo que si yo me tuviera que caracterizar por algo es la perseverancia. No abandonar. No abandonar. Por más difícil que sea, hay cosas que yo tengo que ponerme en mi mente justamente para mantenerme siempre dentro de ese norte que encontré. Porque hay muchos caminos. Yo puedo fácilmente equivocarme o irme para el camino errado. Entonces no abandonar. Detallar los beneficios que vas a obtener cuando llegues a lo que quieras. Es decir, mírate allí parado dando una conferencia ante 100, 200, 300 personas. ¿Cómo te vas a sentir ahí? ¿Qué es lo que vas a sentir? Mirate transformando y ayudando a transformar la vida de cientos de mujeres, de cientos de hombres, de cientos de jóvenes. Fíjate y pensá y sentí cómo te vas a encontrar. Eso te va a dar, cómo te vas a sentir en ese momento. Y eso te va a dar la fuerza suficiente para seguir avanzando. El éxito no es producto del azar o la fortuna. Es consecuencia de las acciones. La suerte es cuando esa preparación que vos viniste haciendo, esa preparación que hace años que venís haciendo con lecturas, con audios y demás y la oportunidad se encuentran, ahí está la suerte. Ahí está la suerte. Como decía Napoleón Gil, la paciencia, persistencia y transpiración forman una combinación invencible para el éxito. No te olvides de esas palabras. Lo único que cae de arriba sabés que es la lluvia. no hay nada más que caiga de arriba. Lo demás es paciencia, persistencia y transpiración. Es decir, todas esas cosas te van a dar el éxito. Por eso, la pregunta es, ¿amás la vida? ¿Amás tu vida? ¿Cómo es tu vida hoy? Si hay algo que tenés que tener presente es esto. Como decía Benjamín Franklin, si amas la vida, entonces, no malgastes tu tiempo porque este es el material del que la vida está hecha. La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Visualizá, fíjate dónde querés estar y accioná porque hiciste tu norte. Ahí lo vas a encontrar y te vas a sentir realizado, realizada. Y tené en cuenta esto, tú eres especial. Nunca lo olvides. Escucha esto. Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr es ofrecer llevar la meta a su fin y creer que la deberemos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy y por lo que puedo ser. Movimiento. ¿Puede llegar? Llegar lejos. Llegar lejos. A las estrellas alcanzar. Haciendo sueños revivar. y puedes volar alto Sobre las alas de la fe si más temores por vencer puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Está el destino enfrentar y por siempre mis huellas de ver Puedes llegar lejos A las estrellas al pensar Hacerle sueños realidad Y puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos Todas las estrellas al pensar Hacerle sueños realidad Y puedes llegar lejos 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 ¡Adiós! Bueno, es una canción realmente maravillosa. Ustedes son especiales, todos somos especiales y la abundancia es la respuesta de nuestra comprometida y agradecida. Que podamos verdaderamente encontrar ese norte y una vez que lo encontremos, accionar para que nuestra vida sea abundante. Abundante en amor, abundante en las cosas temporales, abundante en todo lo que nosotros queremos y anhelamos. Pero visualicemos esas cosas para que después verdaderamente se hagan realidad. Para que eso vaya al sistema nervioso y el sistema nervioso nos lleve a la acción para poder trabajar. Gracias por compartir. Acá voy a estar justamente para, creo que hay algunos mensajes en el chat, podemos responder y Claudio para completar lo que es esta presentación. Gracias a cada uno de ustedes. Chau, chau. Excelente Silvia, excelente presentación. Muchísimas gracias. Yo doy fe de lo que acabas de compartir, que cada palabra que inclusive que ibas compartiendo de forma rápida, que has pasado bastante rápida, sé de que cada una de ellas te ha llevado meses, años de experiencia, experiencias detrás de cada una de esas palabras que estabas diciendo, que espero de que hayan podido tomar como yo pude tomar para mi vida alguna de esas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias Silvia. Hermosa presentación, ahí las personas te están agradeciendo. Estimulante, dice Angie. Aplausos, dice María Elena. Aplausos con los 555, son esos aplausos virtuales. Tan rápido, dice Richard. Sí, tan rápido. Finalizó porque quizás ha llegado tarde. Sin embargo, tenemos, después de esta presentación hermosa, flamante que acaba de dar Silvia, vamos a aprovechar el tiempo también para hacer preguntas y respuestas. A ver si tienen alguna preguntita en cuanto a la formación. Teníamos pensado hablar un momentito sobre las mediciones de entendimiento, que han sido algunas de las preguntas frecuentes que hemos estado teniendo sobre aquellas personas que se inscriben, que se anotaron recientemente. Y una de las preguntas frecuentes es, ¿por dónde empiezo? Si yo estoy viendo que están por el módulo 9, ¿cómo hago para empezar? ¿Dónde tengo que ir? ¿En cuánto tiempo tengo que presentar la medición de entendimiento? Y esas son las preguntas que vamos a responder. Antes, antes de responder esas preguntas, si hay personas que están por primera vez en este momento, están decidiendo estudiar esta formación, solamente Silvia ha mostrado ahora una de las partes, una de las, de cómo aplicamos el coaching en nuestra vida. ¿Cómo podemos, como dijo Angie en un momento ahí, utilizar todas estas herramientas para poder motivarnos, elevarnos y lograr los objetivos que nosotros estamos queriendo hacer? Ya, a ver, dice Cecilia, sobre la formación quisiera saber por qué hay tan poco material de coaching deportivo. Cecilia, tenemos, tenés que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos dictando por semana un aula de coaching ontológico, una de coaching mentor coach y una de una profundización. Todas las semanas. Ese es el compromiso que tiene la universidad. El problema es de que no tenemos solamente una profundización. Tenemos 11 profundizaciones o 12 que ya se están dictando, que se están grabando inclusiva. El tema está de que si damos una por semana, el año tiene solamente 54 semanas, no lo podemos hacer. Por eso, cada profundización estamos grabando aulas en paralelo a medida de que se van dando. No se dan en vivo. Por ejemplo, coaching deportivo, estamos grabando aulas que se están dictando en la universidad, que estamos dando en la Universidad de la FUR, Fundación Universitaria Regional de Río Tercero, en Argentina. Entonces, esas aulas se están grabando y se van a subir. Falta terminar de grabar una aula número 2 de un tema específico. Cuando se suba esa, se van a subir dos aulas más. O sea que tenemos tres ya pronto disponibles de coaching deportivo. Pero no es solamente de coaching deportivo, para responder esta pregunta que dice acá Cecilia, sino que también en las otras profundizaciones se aplica lo mismo. No van a ver en vivo todos el material, sino que van a estar disponibles en la plataforma. Cuando termine el año, obviamente, va a estar todo el material completo de eso también. Alexandra dice, ¿cuándo pasarán todo el material de la página anterior a la nueva? ¿Cuándo pasaremos todo? ¿Todo no lo vamos a pasar? Por ejemplo, libros, no los vamos a pasar por, como hemos dicho en otras ocasiones, solamente sugerimos de que los compren o que si tienen disponibilidad de descargar, los pueden descargar por el tema de derechos de autor, por ejemplo eso. Y el resto del material se está pasando, ya debe haber un 90% en la plataforma, en este momento. A ver que se me pasaron algunas preguntas. Cecilia, ok, dice, porque yo he revisado y no hay mucho material. Hay, creo que si me podés ayudar, creo que son como cinco libros, cinco videos que hay en Coaching Deportivo y hay muchos libros de apoyo, específicamente tres libros de apoyo. ¿Tres libros, Silvia? Eso, eso quería decir con respecto al Coaching Deportivo. Tenemos, hay tres libros de apoyo que los hemos ido pasando a veces en los grupos de WhatsApp. Si no los tenés, escribí y te los pasamos, porque realmente están muy buenos y bueno, si por ahí los podés comprar, genial. Pero si no los podés comprar, tenemos ese material, o sea, yo lo tengo y te lo puedo pasar porque es sobre ese material que voy dando, lo que es el Coaching Deportivo. Cecilia, vos estás en el grupo de Coaching Deportivo, ¿no? A ver si me contestaste más abajo, que voy a ver... Sí, ahí dice que le interesan los libros de Coaching Deportivo, entonces después, Cecilia, te voy a dejar mi teléfono y te los paso por ahí por WhatsApp, ¿sí? Excelente. Lo paso después, no sé si estás en el Coaching Deportivo, lo pasamos ahí ya. Ahí se ponen en contacto y continúan con el tema de Coaching Deportivo. Hay unas preguntas muy interesantes que, a ver si lo puedo encontrar de vuelta... Yo voy a responder una sobre las profundizaciones, las mediciones, que preguntaron ahí quién se hacía cargo. Cada profesor de la profundización se hace cargo de la medición. En dar la devolución, recibir a la devolución. Es muy importante, Silvia, leer la pregunta, porque las personas que van a ver grabada esta presentación no ven el chat. Entonces es importante leer bien la pregunta para que quede claro después. Camilo, que dice, buenas noches, para las mediciones de las profundizaciones no tengo claro cómo se realiza y quién hace el seguimiento del mismo. Ahí está. ¿Esa es? Sí, esa es. Sí, esa es. Por eso es que, bueno, le estaba respondiendo justamente a Camilo eso. Que cada profesor de la profundización es el que se hace cargo de las mediciones y del seguimiento. Entonces hay que contactarse en el grupo de WhatsApp, piden las mediciones allí y también se contactan con el profesor para, si no reciben, las devoluciones a tiempo. ¿Ustedes vieron cómo es la medición, cómo se están haciendo en este momento las mediciones de las profundizaciones? Si lo vieron, por ejemplo, lo acaba de emitir, las primeras que lo hizo fue coaching financiero. Analia puso la medición de entendimiento y allí mismo, en la plataforma, está el link para que ustedes puedan ver la medición. Pronto va a haber un botón para que no tenga que copiar el link y pegarlo. Después cualquier cosita ya se los muestro y vamos para allá. O sea, eso es muy importante que cada medición entendamos de que no podemos decir que todas las mediciones, si bien tenemos un parámetro y todos se manejan más o menos igual, porque es el deseo de poder hacerlo, cada coach que maneja cada profundización son un poco diferentes, porque hay algunos que tienen una medición al final, otros que van llevando mediciones todos los meses y otros que son mediciones trimestrales. Entonces son diferentes eso. Ah, justo, ahí pregunta Gloria, pregunta, ¿cada qué tiempo se realiza la medición y cómo se realiza? Ahí está, ya vamos a ir para mostrarles práctico, la parte práctica de cómo lo tienen que hacer. También quisiera saber sobre las audiciones, quisiéramos aportar nuestra experiencia a los compañeros. Bien, Camilo. El tema de las audiciones, el tema de los castings, que normalmente lo van a escuchar en otras ocasiones o en publicidad, es para los embajadores, está disponible para los que son embajadores, fundadores, presidentes de país, embajadores para arriba. Los embajadores, si pueden consultar los que están por primera vez, los videos anteriores, hablamos de las cosas que incluyen, que aparte de tener la formación, tiene otros beneficios como el presencial de tres días intensivo, que tiene un valor de 500 dólares, solamente eso. Y el embajador abona 198 dólares. Eso es todo lo que tiene que abonar. Único pago tiene la formación y todos los beneficios. El que abonó, que hoy, por ejemplo, hoy había uno que había abonado 30 dólares, había ingresado con la beca solidaria y quiso pasarse a ser embajador. Entonces esa persona abonó 168 dólares, que era lo que le faltaba. Se le toma el pago que hizo, ya sea 30, 50, 120 dólares, se le toma ese pago, abona la diferencia y ya pasa a ser embajador y tiene la posibilidad de realizar estos castings. Luego también se pueden poner en contacto con nosotros, voy a poner de vuelta mi número, más 54 9353 4061952, solamente quedó, ah, está bloqueado el número, más, repito, más 54 9353 4061952, y ahí me pide cuáles son los, el video para que ustedes puedan participar del cast. Yo les mando un video y con eso lo pueden hacer. Dice después, yo también, dice Anderson, Walter dice, ¿existen PDF de esta charla? Como la que se acaba de dar. Sí, existe Walter, se llaman mis primeros pasos, y está muy bueno porque tiene detalladas las preguntas, por ejemplo esto de cuándo son las mediciones, cada cuánto son, cuántas profundizaciones tengo, no sé qué más, Silvia, tiene ese PDF, que está muy, muy bueno, muy claro, y uno puede consultar directamente la pregunta que tiene, ¿no? Cecilia dice, gracias por el, gracias, excelente el apoyo, Anderson dice, estoy interesado en el coaching deportivo, Anderson, a ponerse en contacto con Silvia, ella está coordinando la parte de coaching deportivo, Silvia ya pasó el número, lo puede volver a poner, hay que ponerse en contacto con ella directamente. Ella es la que está dictando las clases en la universidad de la FUR, en Argentina, a las personas allí, y también estamos grabando las aulas junto con ella. Él le dice, yo solicito sobre neurociencia y PNL y oratoria en los libros, con los coaches, te tenés que poner en contacto con los coaches de esas profundizaciones. Héctor dice, hola a todos, hola Héctor. Consuelo dice, si una persona por motivo de trabajo no puede ingresar a estas presentaciones en vivo, si las ven grabadas también las descuenta. Sí, Consuelo. De hecho, la pregunta que yo me comprometí a decirles recién, las personas que se inscriben en este momento, pueden ver el aula en vivo, es opcional, lo pueden hacer, pero deben empezar desde el principio. Sí o sí deben empezar con el primer módulo. Sí o sí con el primer módulo. Y por supuesto que cuentan, por supuesto que sí, Consuelo. No importa si la vieron en vivo o la vieron después grabada. Héctor dice, las mediciones de la carrera de coach ontológico, ¿cómo son? Por favor, ahí vamos a eso. Él y Macías dice, ya voy a enviar las mías de ontología, perfecto. Pero me faltan las de PNL en neurociencia. Lo mismo, hay que ponerse en contacto así con los coaches encargados de las profundizaciones. Tengo una pregunta, yo no he escogido mis profundizaciones. Bueno, me imagino que la pregunta es, ¿cuándo? Quizás está más abajo. Si no la escogiste aún, te recomiendo que lo vayas haciendo cuanto antes para que puedas entrar a los grupos de WhatsApp de las profundizaciones, porque allí en los grupos de WhatsApp se hacen actividades, van trabajando con algún tema, se comparten libros y demás. Así que, y que para poder estar segura en cuanto a las profundizaciones, entra a la universidad y por lo menos mírate el video de introducción de cada una de esas profundizaciones. Stan Barr, bueno, no figura bien el nombre, dice, ¿uno solo presenta mediciones de las profundizaciones que se van a certificar o puede presentar de las que se desee? Solamente, solamente de las que se va a certificar. Solamente de las que se va a certificar. No pueden presentar mediciones de las otras, de las que no se van a certificar. Beatriz dice, gracias por explicar lo de la medición de entendimiento para el módulo 1 y 2, a quien se las enviamos. Bien, Beatriz, del módulo 1 y 2, de lo que ella está hablando acá Beatriz, es de netamente coaching ontológico profesional. El módulo 1 es coherencia ontológica y módulo 2 es creación de contexto. Esa medición equivale a la primera medición. Recuerden, cada medición de coaching ontológico toma dos módulos. Por lo tanto, lo que está hablando Beatriz, ahí es la primera medición de entendimiento. En cuanto a esto, también, se ponen en contacto con Silvia, ella les va a enviar el archivo, o vamos a hacer una cosa. Ya, ya mismo, les voy a pasar el drive, donde pueden descargar todas las mediciones de entendimiento. Todas. Ya mismo lo hago. Yo tengo acá a mano, justamente. Permiso, Claudio, para decirles algo con respecto a las mediciones. Las mediciones de entendimiento de coaching ontológico, o sea, la carrera medular, coaching ontológico profesional, esas mediciones, hay una medición por cada dos competencias aproximadamente. Vamos por la competencia, vamos por la medición número 4. No significa eso de que el que comenzó la semana pasada tiene que hacer todas las mediciones. Las va haciendo en la medida en la que va viendo las competencias. Uno, dos, tres, es decir, poco a poco y despacio. Van haciendo esas competencias. En las mediciones, en la parte de abajo, tienen el mail o el correo a donde la tienen que enviar. Es bueno, sería bueno que me manden un WhatsApp avisándome que la enviaron. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ha pasado que están esperando la devolución, no les llega la devolución, pero es porque no ha llegado el mail. Es decir, no está la medición, por eso no le hemos dado la devolución. Así que, cuando ustedes envían, mándenme un WhatsApp, avísenme que lo enviaron y yo chequeo para ver si llegó. Y después esperan ustedes lo que es la devolución, ¿sí? Excelente, Silvia. Aquí hay alguien que pregunta, Silvi, ¿cuánto se demora la devolución de las mediciones? Bueno, todo depende, a veces se junta con las mediciones, por ejemplo, con la cuarta, que ha sido ahora. Entonces, si están mandando la 1 o la 2, tienen que esperar un poquito para que eso les llegue, pero no más de 10 días, 15 días. Y si no les llega, entonces preguntan, por favor. Bien. Ahí Javier acaba de preguntar, Claudio, una consulta, ¿hay alguna promoción para este mes? Y sí, hay una promoción. Se extendió la promoción del mes pasado, el cual la beca está del 90% sobre coaching ontológico profesional, en vez de salir 2.000 dólares, sale 120 dólares, y viene de regalo mentor coach. Por lo tanto, se recibe coaching ontológico, mentor coach, y cuatro profundizaciones por solamente 120 dólares. Único pago. Por única vez, toda la formación online incluye esa promoción. Esa es la promoción vigente que hay en este momento, para que puedan aprovechar y lo puedan compartir también. Ahí les acabo de poner el drive, Ah, no, lo mandé por privado, perdón. Ah, no, a ver si lo mandé por privado, quizás. Información importante para descargar. Lo vuelvo a mandar por las dudas. Ahí está el drive, están todas las preguntas, perdón, están todas las mediciones de entendimiento, y también hay material para descargar, están mis primeros pasos, qué hacer cuando una persona quiere estudiar, y ustedes les quieren compartir. Hay material para compartir a sus amigos. Hay mucho material en ese drive. Cópienlo, y lo pueden guardar, agendar, porque allí se va a ir actualizando información muy importante. Adriana dice, Hola Claudio, por favor, ¿mandás el documento de las mediciones, por favor, que dijiste que lo ibas a hacer? Ahí está, ahí lo mandé, perdón que lo había mandado por privado, no lo había mandado al chat general. Cecilia dice, una pregunta, yo estoy inscripta para coaching en neurociencia y coaching deportivo, pero ya envié mi primera medición en coaching ontológico, eso está bien, está perfectísimo, Cecilia, está perfecto, así es. No siempre van al mismo tiempo las mediciones de entendimiento de coaching ontológico que con las de las profundizaciones. Son, como había dicho al principio, en algunas profundizaciones y demás, son mensuales, otros trimestrales, otra una en todo el año, en la final nomás. Beatriz, por favor, nos explica las dinámicas de las mediciones, ahí voy, al último voy a mostrarles eso. Consuelo dice, las mediciones, ah, perdón, le estaba respondiendo Silvia. Javier dice, Claudio, ¿por qué no se hace un video promocional de personas que ya están siendo transformadas por este trabajo y la universidad? Hay muchos, hay muchos, si te fijás en este PDF o en este video que vamos a compartir esta noche por los grupos de WhatsApp, en el grupo de Telegram, en el Facebook, en este video que lo vamos a subir a YouTube, este video no va a la plataforma, va a YouTube, hay mucho material de esto que está solicitando y es muy importante eso. No va a la plataforma porque va cambiando, va cambiando las promociones muchas veces, entonces directamente va al canal de YouTube y lo pueden utilizar para compartir libremente eso. Vuelvo a compartir el link por las dudas a ver, este es el link del drive para que lo puedan hacer. Adriana dice, súper, tarea titánica, lo felicito. Sí, estamos parados justamente en el compromiso para poder ir mejorando. Es probable que aquí presente entre las personas que están, haya personas que se inscribieron a principio de año y esta persona que se inscribieron a principio de año pueden ver ese crecimiento, esa transformación. Pueden ver alianzas en este momento con universidades súper poderosas, hasta nos hemos dado el lujo de elegir cuál universidad era con la que queríamos hacer un convenio, un acuerdo, justamente por el crecimiento que hemos tenido. si ustedes ven las fotos que se están compartiendo esta noche, aulas en vivo que se están dando en diferentes países y ese material que está disponible es magnífico, es maravilloso esas cosas. Y el crecimiento, bueno, está. Ahora hay otro desafío, las personas que entran por primera vez se encuentran con otro problema, mucho material y dicen, ¿y ahora por dónde empiezo? Hay muchas cosas, bueno, antes no había material y tenían que sostener el proceso, ahora entran y hay mucho material y hay otro problema. Bueno, para esas personas en este momento vamos a grabar esta parte, así que Silvia te voy a, yo hace ocho días que empecé Eurin, Doría, así que justo esto que voy a compartir en este momento te va a ser de mucha utilidad entonces. Bueno, a ver ahí me pueden compartir si están viendo la pantalla justamente para aquellas personas que acaban de empezar a ver, me voy a loguear con mi cuenta. Bueno, esto es muy común que aparezca, de paso lo pueden ver a ese error que le aparece ahí es cuando está mucho tiempo la página sin uso y luego tienen que iniciar sesión nuevamente. Para iniciar sesión entran allí, ingresan sus datos y luego van a donde dice alumnos. Bueno, ahora aparece esto que es una de las actualizaciones que han hecho en la universidad, está bueno de que se los pueda mostrar en este momento, son los tres pasos que deben hacer cuando ustedes dicen, bueno, tienen un amigo o alguien que quiere estudiar, bueno, ¿qué es lo que tienen que mostrarles? es estas tres cosas. Primero, hacer el pago. Segundo, registrarse en la plataforma. La plataforma lleva algunos pasos que lo van a ver en el mismo drive que le acabo de compartir, hay un archivo que les muestra o si no, este video en YouTube les muestra detalladamente cómo deben registrarse. Y el último paso es enviar el comprobante para que nosotros los matriculemos. Entonces, ahora lo tienen disponible ahí a todas las personas para que sepan cómo empezar. Bueno, una vez que inician, van a alumnos y ahora sí tenemos un video aquí que dice primeros pasos y entrenamiento. Este primeros pasos te muestra por dónde empezar, qué algo ahora les voy a mostrar. Luego, cuando terminemos con una parte de las mediciones de entendimiento, aquí se van a encontrar todos los videos y todas las instrucciones que se van a llamar, bueno, primeros pasos, después va a haber otro video al lado que se llama mediciones de entendimiento de coaching ontológico, va a haber otro video que va a decir mediciones de entendimiento de profundizaciones y así va a haber detallado videos de entrenamientos de cada cosa, comisiones y todas esas cosas para que puedan tener a disposición todo el material que ustedes deseen de una forma más práctica y no tengan que verse un video de una hora para responderse por ahí una pregunta, ¿no? Bueno, para vos, para ti, que has iniciado hace ocho días y para todas las personas que han iniciado hace un mes y demás, por dónde deben iniciar es directamente por acá. en mis cursos ingresan a coherencia ontológica y ven estos videos. Tienen un mes para ver estos cinco videos. Un mes el tiempo máximo disponible para poder hacerlo. Otro mes para ver el 2, el módulo 2, creación de contexto para ver estos cuatro videos. Después de eso solicitan la medición de entendimiento que está ahí en ese drive que les acabo de decir y pronto va a estar acá donde dice entendimiento y lo van a poder descargar para poder hacer eso a ello. Entonces, eso es la parte más práctica y sencilla. primer mes, segundo mes y después que terminan la medición de entendimiento avanzan con el módulo 3 en el mes 3 módulo 4 en el mes 4. Esto es a partir de su inscripción. No es a partir de el mes 1 de por ejemplo no es enero, febrero, marzo. No. No es el mes calendario sino que es en el mes desde que te inscribí a partir de allí. Las mediciones de entendimiento de coaching ontológico como Silvia bien dijo recién están disponibles para descargar. El drive lo van a ver de esta forma. A ver, vamos a hacer clic en el drive que debe estar disponible por acá. Acá está. Yo debería poder ahí se abrió en donde acá se abrió el drive. Ahí les voy a mostrar cómo lo van a ver ustedes a esto. Aquí está. En este drive encuentran el código de ética, encuentran los grupos de Telegram para poder ingresar, van a encontrar material de prospección donde van a ver videos que es lo que estaba preguntando no recuerdo bien si era Javier recién. Van a ver las mediciones de entendimiento, entramos y ven por ejemplo la primer medición de entendimiento, aquí está disponible la competencia, el libro que tienen que leer, perdón, la competencia no, la medición, y acá está disponible para responderla. Y como dijo bien Silvia, abajo de este archivo está a donde la tienen que enviar, que se llama, es un mail, que es medición arroba cmcoaches.org. El pensum, los pensum, y el material de los primeros pasos, que está el archivo aquí disponible. Todo esto, para ustedes que han estado en este entrenamiento, ahora lo tienen disponible para que puedan acceder a ello. Por último, antes de leer las preguntas que están allí, les voy a mostrar ahora cómo van a ser las profundizaciones, las mediciones, perdón, en las profundizaciones. Miren la de coaching financiero, que es lo que, las que ya han empezado, ya tiene la medición. Como ven acá en la descripción de este video, dice, encontrarán la medición número uno, el cual incluyen cómo hacer el dinero, cómo hacer que el dinero llegue a tus manos, que es la primera aula, la fórmula del éxito, que es la segunda aula, y los secretos de la mente millonaria, que es la primer, la, a ver, uno, dos, ah, es el libro, perdón, es el libro. Entonces, acá está el detalle y dice hasta dónde incluye esta medición de entendimiento. La medición de entendimiento está en este libro. Está la medición de entendimiento número uno, acá está la medición de entendimiento número dos, que incluye estas tres aulas, y está la medición de entendimiento número tres. Bueno, vamos con la medición de entendimiento número uno, que está acá. Presten atención a esto y van a ver que lo único que tienen que hacer es ahora copiar un link. Pronto van a tener que apretar simplemente un botón y ya los va a dirigir a la medición de entendimiento. Inician sesión, como dice allí, ¿con qué van a iniciar sesión? Con su email. Inician sesión con su mail para poder hacer el mail de Gmail, un mail de Gmail, inician sesión. Entonces escriben el mail, luego que iniciaron sesión, alvarez arroba alvarez mkn arroba gmail punto com. Bueno, ponen su nombre, Claudio Álvarez. Bueno, este vuelven a poner el mail, en las otras no les pide el mail de nuevo, yo lo pongo ahora, número de teléfono, esto es importante por si se tienen que poner en contacto con ustedes, el coach, tienen que poner el número de teléfono, pongan con la característica el código de país, porque se está dictando en todos los países. Ese comentario allí es opcional, lo pueden poner o no. Y aquí responden la medición de entendimiento. ¿Cuáles son los pasos a seguir para cambiar una creencia limitante sobre el dinero? Entonces, acá ponen respuesta, la respuesta que ustedes consideran, acá ponen la respuesta, no les deja avanzar si no ponen la respuesta, algo en la respuesta. Y respuesta 3. aquí abajo ponen, si quieren que les envíe una copia a ustedes de la respuesta, y lo envían. Así de simple, así de sencillo, es responder a la medición de entendimiento, en este momento, la de coaching financiero. Vamos a tener otras que en vez de ser preguntas y que tengan que responder, van a ser multiple choice o opciones múltiples para responder, el cual va a tener ya el puntaje. Cuando ustedes lo manden a la respuesta, ya les va a salir el puntaje de esa medición. Eso va a depender del coach o de la formación. en la medición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto de cómo responder a esta medición de entendimiento? Esto, como les decía, es de coaching financiero. Dice Eurindoría, excelente, gracias Javier, gracias. A ver, más arriba, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve nada en la pantalla, solo luego de la confederación. Si lo estás mirando desde el celular, tenés que girar hacia la derecha o a la izquierda para que puedas ver lo que yo estoy compartiendo. Muy bueno, dice Consuelo. A ver, más arriba hay otra pregunta. Karina dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy inscripto a antología pendiente de coche, oratoria, y no pude hacer las mediciones y voy a ir poniendo al corriente, pero pregunto para promocionar el curso promocional. Me conviene también inscribir en esta, ¿cuál es la diferencia? Sí, Karina, si te conviene para compartirlo con las demás personas, no es necesario estar avanzado, tener experiencia, saber del tema, simplemente con compartirle las imágenes, los flyers, video, lo que sea, lo pueden hacer. Pueden tener, ya les recuerdo, de cada vez que ustedes lo compartan con personas, la universidad, en vez de invertir en publicidad, invierte abonándoles a ustedes que compartan esto con las demás personas, con unas comisiones bien interesantes, bien interesantes. estamos hablando de, si ustedes venden el de 120 dólares que estábamos hablando recién, las dos formaciones más cuatro profundizaciones, reciben 50 dólares de comisión, automáticamente. ¿Y cómo la cobran, cómo cobran esos 50 dólares? Tienen dos formas. Una, se quedan con los 50 dólares y depositan los 20 dólares restantes, que esa es una de las que yo más recomiendo, porque el hecho de enviar el dinero a la universidad y después de que nosotros lo recibimos y que se los tenemos que volver a enviar a ustedes, se pierde dinero en comisiones que, en los gastos administrativos. Entonces, de esa forma que ustedes se queden con los 50 dólares y depositen los 70 es una de las que yo más recomiendo. Sin embargo, si tienen personas que viven en otro país o en otra provincia o Estado, o lo que sea, pueden hacer el depósito completo y nosotros después de 15 días hacen la solicitud para que se le envíe la comisión a ustedes. Hay más preguntas más abajo. Dice, para entrar en la nueva página, ¿cuál es el enlace? Vamos a copiarlo acá directamente y vamos pegándolo acá en el chat. Gracias por la conferencia super, dice Blanca, Gloria dice, ¿las competencias y profundizaciones en paralelo? No, no son en paralelo. Las mediciones por lo menos no son en paralelo, sí van avanzando, pero normalmente sí tenemos sí o sí una por semana de coaching ontológico y la de las profundizaciones no tenemos una por semana. Solamente hay una como coaching financiero que es amplio, coaching deportivo y coaching organizacional que son las tres que van avanzando semana por medio, solamente esas. Las otras no, las otras son, llevan más tiempo. Gracias Claudio, dice Nilsson, es muy importante la información. Héctor dice, yo llevo dos meses y nunca me salieron las mediciones de coherencia ontológica. Bueno, ahí lo tenés ahora disponible en el drive que compartí, reciente mostré dónde está la de coherencia ontológica y es muy importante que se pongan en contacto con Silvia que hoy nos ha regalado porque literalmente nos ha regalado este material, esta experiencia que ella ha compartido que vuelvo a repetir. Yo soy consciente de todo el trabajo que le ha llevado llegar a a tener esa experiencia de lo que nos ha dicho. Si se les ha pasado algo, les invito a que vuelvan a ver esta presentación, que vuelvan a verlo grabado desde YouTube, pidan el enlace, es muy importante las cosas que ella estuvo compartiendo allí. Leyendo las últimas dos preguntas porque ya estamos excedidos del tiempo. ¿No nos puede regalar el nombre de los coordinadores y números de teléfono de cada profundización? Sí Camilo, desde el WhatsApp ponete en contacto con nosotros, lo podemos hacer. Cecilia, Claudio, ¿quién está encargado de coaching en neurociencias? Se llama, a ver Silvia, si me ayudás, se me fue el nombre, a ver, bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar porque no lo tengo presente ahora, neurociencias, lo tengo en el WhatsApp directamente, Juan y Juan Ignacio, Juan Ignacio que salió del grupo, bueno, estaba teniendo problemas con el celular, él es uno de los coaches que está a cargo de la profundización, uno de los coaches. También tenemos a Michael Alcázar que vamos a compartir también el número, el link con ustedes, también por WhatsApp. Bueno, acá puedo mostrarles por último, este grupo de Telegram, los que no están en este grupo de Telegram, en biblioteca tenemos material muy importante, muy, 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 muy importante, no está tan fácil de verlo, sinceramente, para mí, por lo menos, por ejemplo, código de ética, no es fácil, no se ve, hay que leer bien, para poder encontrar el material, pero está disponible para descarga, y en el grupo de Universidad es donde se suben estos videos y los links de toda la semana, no hay comentarios, no hay comentarios, este que está acá se va a eliminar pronto, no hay comentarios, solamente material importante para que no se pierda. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar, Luis se dice, Claudio, ¿con quién me comunico para escoger mis profundizaciones? Soy nueva, conmigo y yo te derivo directamente con las personas a cargo, yo te voy a derivar, así que pónganse en contacto conmigo y yo los voy a derivar directamente con los que son responsables de ello. Muchas gracias a todos por estar, espero de que esta capacitación le pueda servir no solamente a ustedes, sino que luego estén transmitiendo esta información a las demás personas. Héctor, ¿cuándo queda la clase? Más o menos en una hora, dos horas, esta clase va a estar en el canal de YouTube y lo vamos a compartir por los grupos de WhatsApp. Un fuerte abrazo a todos, ahora a descansar y no se olviden de compartir esto con las demás personas para que ellos no pierdan tiempo esperando que la respuesta y demás, recuerden que esto es una plataforma virtual, como dijo Silvia, y no siempre vamos a tener un contacto uno a uno, todo el material está subido para que ustedes puedan sacar sus propias dudas allí. Bueno, un fuerte abrazo, ahora sí los saludo a todos y a descansar. Igualmente, Héctor, que Dios los bendiga también a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.